Hola a todos, espero les esté yendo bien este inicio de año. Me encontré esta foto de Ari Guarnizo y Juan Gampla y se me antojo mucho, es decir se antojo mucho hacer un dibujo con esa referencia. Por lo pronto dejaré la foto aquí, a un ladito, mientras procedo con el boceto. Aunque parece obvio, les cuento que si me cuesta dibujar personas, es decir, me salen del nabo. Es por eso que creo que esta es una buena oportunidad para practicar esa parte. Siempre me gusta bocetear con el color celeste ya que se ve mejor las partes donde la churreteo. Ya con paciencia corrigo lo que puedo, aunque esto no se trata de un dibujo fotorrealista, intento hacerlos los más reconocibles que se puede. Para los que son fans de ellos dos, ya dirán si se parecen o no. En casi todos mis dibujos suelo pecar de exagerar en ciertas partes del dibujo. A veces me quedan cabezones, con las piernas más largas o los globos pasados de aire, espero esta vez no sea el caso. Solo advierto que es algo que me suele suceder. No soy comendiante pero intento imprimir algo de humor en cada dibujo, fracaso en la mayoría de intentos. Esta vez contaré un chiste para ponerle algo de humor al vídeo. Ahí va. Soldado López. Si mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. Ja 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 ja. Qué mal chiste. Volviendo al boceto, creo que superó mis expectativas, para ser un sesión de práctica me doy un 7 de 10, ya verán ustedes qué calificación le pondrían a este dibujo. Tomen en cuenta que es un dibujo entre caricatura y abstracción subjetiva de la hiperrelatividad de la forma humana, es decir me salió de chiripa. En este vídeo no se vio porque está editado por alguien que poco sabe de edición. Pero una vez terminado el boceto, siempre es recomendable voltear el dibujo para ver si el dibujo no tiene la jeta torcida, más que cualquier cosa. Otra cosa son las proporciones pero como yo soy el dibujante me permito errores para ser más feliz. Ya terminado el boceto viene una de mis partes favoritas que es entintar el dibujo. Mandar el boceto al olvido y listo tenemos un dibujo limpio y listo para ponerle color. El color es un tema complejo así que lo dejaré para la segunda parte del vídeo. Espero les haya gustado el dibujo y espera la segunda parte, que mientras ves este vídeo, estoy coloreando el dibujo de Juan Dameplay y la Ari Guarnizo. Para en otra creo que dibujaré a el Socas, con estilo de Chica Gamer, ya que vi que lo están parodiando con eso en su nuevo setup.